En un importante golpe contra el robo de crudo, las autoridades lograron la captura de cinco presuntos integrantes de una organización delictiva. Estos individuos son señalados de apoderarse ilegalmente del petróleo mediante la instalación de válvulas en el holoducto Caño Libón Coveñas, ubicado en Tibú, norte de Santander. Y que esta modalidad delictiva sufriría, pues, apoderamiento, pues, tiene una ruta, tiene una modalidad delictiva que la Fiscalía le va a poner de presente. El primer punto, sufriría, como se ha destacado por parte de este legado, que es un medio para el fin de la receptación del hidrocarburo, es la alteración de las guías de transporte. Guías de transporte, manifiestos de carga, documentación en general que se usa para el transporte del hidrocarburo. La operación se llevó a cabo en Gironi, Barranca Bermeja. También permitió desmantelar una red de empresarios dedicada a la venta de petróleo con documentos falsos. De los 14 detenidos, 5 de ellos operaban desde estos municipios. Además, se ha revelado que una mujer detenida tendría supuestos vínculos con el grupo guerrillero ELN. Arranca con la falsificación del documento, posteriormente llega a los puntos de acopio o de transporte alternativo. Estos puntos, que son ubicados en Tibú o en el departamento del César, donde en lugares rústicos, no autorizados, pues, se hace el acopio, se hace el traslado a camiones cisternas. Y que estos, a su vez, con la documentación entregada, documentación falsificada, ingresan a las empresas receptoras. Para posteriormente, de acuerdo a cada objeto social de cada empresa, realizar su distribución final, dependiendo del objeto social de cada empresa. Esta acción representa un importante avance en la lucha contra el robo de hidrocarburos y la comercialización ilegal del petróleo. Las autoridades continúan investigando para desarticular por completo esta organización y llevar a todos los implicados ante la justicia. La captura de estos individuos contribuirá a la seguridad y la integridad del oleoducto, así como a la legalidad en el comercio de hidrocarburos en la región.